Si aún necesitas una razón para comprarte una SEGA Mega Drive, aquí tienes 4 arrolladoras. En Mega Pack. Super Hang-On, la vuelta rápida está en un puño. World Cup Italia, rematadamente divertido. Columns, piensa rápido, verás la que te cae encima. Mega Pack, 3 desafíos sin igual con tu SEGA Mega Drive. Y conmigo 4. Todo 23.400 masiva. Mega Pack y Mega Acción, solo con SEGA. La ley del más fuerte.